Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video amigos para poder enseñarles a como solucionar un problema Les traigo este tip informático que de seguro les va a ser de mucha ayuda a los que les ocurra este problema como me acaba de pasar a mi Me había pasado de que se ha puesto así en negrita, o sea se ha puesto en si de color como si estaría sombreado algo así el número Que le había puesto en este caso la numeración y cuando lo trato digamos de poner a otro estilo por decir no pensarán que tal vez es esto Pero no amigo está sin color, sin nada, no tiene nada y pues está así en negro de un momento a otro se puso así Y traté de investigar en internet y hasta que vi con una solución aceptable Pues bien, nada más lo que se tiene que hacer para estos casos cuando se oculta lo que es la numeración Cuando se pone de esta manera, lo que tienes que hacer es aquí si te fijas aquí está mi cursor El cursor pues tengo que seleccionar, para seleccionar esta numeración nada más con la flecha hacia la izquierda Doy ahí y como puedes ver ha cambiado, está seleccionado ahorita el número, claro que no se ve pero ya está de otro color Ahora lo que tengo que hacer es presionar las teclas, control, shift y la letra B doble Como puedes ver me aparece este cuadro de aquí En esta nos dice de aplicar estilos Pues bien, lo que voy a hacer es seleccionando, en este caso yo le había dado que esté en orden 4 Como título 4, le voy a, en caso de que no estuviera lo selecciono y elijo en el que esté En este caso lo dejo ahí en título 4 Como pueden ver se aplica eso, ¿no? Bueno, cambia pero la otra forma es esta Una vez más lo selecciono, control, shift y doble A veces aparece así en blanco pero lo dejo en 4 Y como pueden ver ya cambió y le voy a dar nada más, volver a aplicar Y lo cierro Ahí aparece la numeración Igualmente para este le doy control, shift y doble Este era como 5 Y ahí está Como puedes ver incluso los que pertenecen a ese mismo rango También ya son afectados automáticamente Y de esta manera estamos solucionando ese problema Que a mi ya me tenía los cabellos de punta De tanto no poder solucionarlo Lo borraba, lo volvía a escribir Y salía lo mismo, lo mismo una y otra vez Así que amigos, espero les haya gustado este pequeño tip informático Vamos a venir con más Sé que no subo videos muy a menudo Pero Espero que les haya gustado Nos vemos Chao, chao Adiós 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 Gracias por ver el video.